Radio Tushurami punto com, nuestra máquina de crear estrellas, sueños, ilusiones, presenta Entre Huayquiz, con Alfredo Dionisio Miranda. Hola amigos de Radio Tushurami, les habla Alfredo Dionisio Miranda, desde Copenhague, Dinamarca. Hemos cambiado para dar mayor cobertura a nuestra música. Entre Huayquiz, trece horas Perú, diecinueve horas Europa. Entre Huayquiz